No había gozado de mucha continuidad, sin embargo hace poco recibió la confianza de Daniel Amet y nunca más soltó el puesto. Hablamos de Paolo de la Aza, que lleva 12 partidos seguidos como titular en la banda derecha. Y justo su presencia coincide con el gran momento de Cristal, que lleva 11 partidos invictos, 10 triunfos y un empate. Durante esos 11 duelos, el lateral rimense no se perdió un minuto. Uno se siente bien, ¿no? Que tu continuidad, que tu aparición, que tu reaparición coincida con un momento tan importante. Sí, sí, pero queda para la estadística nada más, queda para la estadística. Creo que los compañeros venían haciendo bien las cosas, sino que no se nos daba porque nos llegaban una vez, nos hacían un gol. Y cuando íbamos a buscarlo, ya no podíamos empatar los partidos, terminábamos perdiendo 1-0, ajustado, haciendo mejor las cosas nosotros. Pero como se dice, el fútbol no es de merecimiento, sino de ganar los puntos. Sácame de una duda. ¿Cuánto te costó poder tener este lugar en el equipo, esta continuidad? Porque manejamos la información, no sé, tú me confirmarás, que al principio de año hubo la posibilidad de que no siguieras en Cristal. Sí, sí, más que costó creo que fue poner el doble parte de uno. Si entrenaba al 100%, pues tenía que hacerlo al 200%, ¿no? Porque en principio no estaba dentro del equipo titular. ¿A mí te dijo algo en el momento del año? Bueno, no, no, no fue exactamente que no quería contar conmigo, sino que en principio había otros compañeros que venían haciendo mejor las cosas que yo. ¿Te lo dijo? Sí, sí, que iban a empezar ellos, pero que tenía pues la posibilidad abierta de que cuando me vea bien, y si estoy mejor que el titular, la oportunidad la iba a tener. Así que cuando me dijo eso, lo único que salí fue entrenar el doble, esperar mi oportunidad, y bueno, me llegó esta vez y la supe aprovechar. Bueno, más que aportar, creo que nos hemos compenetrado bien los últimos partidos que venimos jugando la línea de cuatro atrás, no se ha variado mucho, creo que hemos sido los mismos cuatro. Por ahí cuando estuvo Alberto, también lo hizo muy bien. Creo que era el tema de estar concentrado nada más, el tema de estar concentrado en las marcas, a la hora de la pelota parada, también morir con tu marca, ir bastante a lo que era la fricción, como dice el profe. Pero de ahí son pequeñeces nada más, porque creo cuando le tocó a Chávez, cuando le tocó a Estrada, en esa posición lo hacían bien. Pero lo que te digo, no teníamos la fortuna de poder llegar al arco y hacer el gol, y atrás de defender y que no nos lo hagan. Era eso la diferencia. Tú estuviste con Freddy Ternero, ¿no es cierto? Ganaste la Recopa Sudamericana con Freddy Ternero. ¿Qué recuerdo tendrás de él? Bueno, yo lo dije el día que acabó el partido en una entrevista. Para mí Freddy fue el que me abrió las puertas del fútbol, de jugar torneos internacionales. Yo venía a jugar en Boys dos años y medio, el torneo local, y de la noche a la mañana, él me pide en Cinciano, voy a Cinciano, y al mes estaba jugando en la Recopa en Estados Unidos. Para mí, incluso me puso de titular, jugué todo el partido, muy buena persona, muy buen técnico, un técnico que siempre te inculcaba que no tienes por qué amilanar ante ningún extranjero, y el local tenía que siempre salir a ganar en Cusco, que era lo que hacíamos. No, no.